La historia del puestero Pero hay que detenerse en aquel momento en el cual ellos empezaron con que el 21 de julio un puestero habría matado a Santiago Maldonado porque cuando hacia adelante no habían encontrado ningún elemento que les permitiese afirmar dos días seguidos que estaban entre Ríos o en Mendoza o en Osorno fueron hacia atrás, fueron hacia ese 21 de julio La figura del Maldonado violento, prendido junto con la gente del RAM, ese fantasma que nadie encuentra en primer lugar y después herido y quizás herido de muerte por el puestero Eso es lo que estaba contando Patricia Bullrich en el Senado con los argumentos que le daban los periodistas afines que han hecho cualquier cosa con su profesión, con su vida, con su honor, con su honra periodística detrás del deseo de dar elementos que le permitan al gobierno zafar de la responsabilidad enorme que tiene sobre la desaparición de Santiago Maldonado que queda demostrada justamente por eso la enorme responsabilidad es lo que les hace huir del tema y tratar de encontrar cualquier otro camino porque ellos son los verdaderos responsables de la desaparición de Santiago Hoy la prensa hegemónica, las tapas de Clarín y de La Nación colocan al tema en la justa dimensión pero comienzan a trabajar otras pistas En tapa es, el ADN indica que Santiago Maldonado no fue herido por el puestero y es como la llave para abrir la puerta de todas las nuevas versiones que hoy tiran Pero bastaba escuchar al puestero para darse cuenta que ahí no había pasado nada que no fuera una escaramuza, una refriega que a nadie advirtió hasta que les pareció que era bueno encontrar, contar una historia de ese tipo para que Maldonado hubiese muerto es decir, la teoría era que los mapuches, víctimas en realidad habían llevado el cuerpo de Maldonado asesinado por el puestero o muerto en una refriega con el postero hacia algún lugar donde escondieron su cadáver Esta es la idea que ellos trataban de instalar En consecuencia, cuando llegó el primero de agosto de ninguna manera había estado desaparecido El cuchillero acosado en el encuentro con algunos periodistas que lo querían forzar a decir lo que ellos querían darle al gobierno Apuñalado no Yo sé que alguno se pudo haber cortado con mi cuchillo pero puede ser que se haya cortado en algún lado de la mano o que se yo, a mi me dio la impresión Pero sangre no había ¿Cómo? Sangre, perdón, complete sangre no había, decía nada más Sangre yo vi un poquito en el lugar donde me tenían tirado en el piso pero no supe si era sangre de ellos o podía ser sangre mía porque yo tenía lastimado también en varias partes tenía lastimado en las rodillas ¿Ustedes se dan cuenta cuál es el testimonio? No valía para nada Nosotros lo compartimos le dijimos ¿qué hay detrás de esto? Con un cuchillito por ahí alguno se había cortado la mano si una persona tiene claro que le ha metido un buen cuchillo en el corazón una persona puede hablar de muerto pero también tendría que contar cómo lo arrastraron cómo se lo llevaron qué cosas dijeron la angustia que provoca que vos vas con un compañero supuestamente Santiago Maldonado a una refriega de este tipo y te matan a ese compañero ¿Quién podía creer esta versión? Este pobre cuchillero puestero de Benetton de Benetton estaba contando una historia a la que seguramente lo fueron impulsando cada vez más cada vez el cuchillo entraba más él comienza contando esto vamos a ponerlo de nuevo le había cortado quizás una mano pero ellos necesitaban que fuera un puñal más grande y que se hundiera en el corazón o en el cuerpo por lo menos de Santiago Maldonado es decir convertir una situación absolutamente liviana en algo muy pesado como la muerte de una persona ¿Era puñalado o no? Yo sé que alguno se pudo haber cortado con mi cuchillo pero puede ser que se haya cortado en algún lado de la mano o qué sé yo a mí me dio la impresión pero sangre no había ¿cómo? sangre, perdón complete sangre no había decía nada más sangre yo vi un poquito en el lugar donde a mí me tenían tirado en el piso pero no supe si era sangre de ellos o podía ser sangre mía porque yo tenía lastimado también en varias partes tenía lastimado a las rodillas bueno el cuento era de un hombre que de pronto había descubierto que lo estaban entrevistando y algo quería decir pero tampoco podía decir demasiado para ayudar a los periodistas de todos los medios del 95% de los medios que querían decir que Santiago Maldonado había muerto allí ahora el ADN demuestra que no y es por eso que hemos empezado el programa de esta manera subrayaste Benentón dos veces y seguramente que eso no es no es casual porque fue el salvo conducto mediático para entender que ese cuchillo hacía justicia hoy lo que dice Clarín es el ADN del apuñalado por un puestero de Benentón no es de Santiago Maldonado a mira vos muchas gracias por la información hay que decirle a esta basura de periodismo que hace el grupo Clarín escuchemos una vez más a la impresentable bochornosa y ridícula ministra de seguridad de la nación en el congreso tomando nota de esto que ustedes acaban de escuchar del puestero de Benentón y convirtiéndolo en una historia que ella pretendía que fuera la historia real por lo cual las explicaciones que daban en el congreso eran estas que van a escuchar nuevamente en un momento determinado miré por la ventana de la cocina y vi una sombra pasar corriendo y que llevaba una luz como si fuera una linterna pequeña pasó frente a la ventana de la cocina en dirección hacia la puerta inmediatamente después de esto sentí un fuerte golpe y vi que una persona entraba por la puerta a la que fue forzada entraron dos personas juntas encapuchadas y con pequeñas luces que parecían linternas pequeñas yo me desesperé y ante la situación agarré el cuchillo que estaba sobre la mesada y encaré a uno de los dos que entraron primero me atropellaron sin decir palabra y entonces yo le tiré una puñalada a uno de ellos para defenderme y estoy casi seguro que lo lesioné no sé cuál será la lesión que le hice pero lo lesioné esto es lo que llevaba Patricia Bullrich al congreso de la nación una fabuladora que tomaba lo que había construido el periodismo amigo de este tema del puestero para que estas fueran sus explicaciones en el congreso de la nación Patricia Bullrich alguna vez inventó aquí esa historia de cómo lo habían hecho suicidar a Nisman y que ahora está tratando de que la gendarmería a la que protege justamente por este pacto diabólico que han hecho con gendarmería gendarmería tiene que decir que a Nisman lo mataron y esa le da la protección por lo que gendarmería hizo en el sur había ocurrido en un acto criminal contra Nisman vamos a no le pido a el negro altiri que busque lo de Patricia Bullrich en aquel momento tan solo para mostrar lo fabuladora que es sino que vamos a pasar a lo nuevo creado por Clarín Nación y seguramente lo próximo que va a recitar Patricia Bullrich cuando sea llamada al congreso la Orman buen día buen día una opereta más desactivada esta bomba de humo montada en torno al cuchillero ya no puede ser tapa de diarios así que hoy se plantean dos nuevas hipótesis dice PN Literal dos hipótesis sobre Santiago mal donado uno la gendarmería dos el sacrificio vamos primero a la primera ayer se circuló hicieron circular desde la nación un video obviamente grabado desde la gendarmería con la intención de lavarle la cara a la gendarmería yo digo que Mañeto es apoyado por por supuesto pistoleros mediáticos esto no lo podés hacer si no sos un delincuente vos no podés hacer esta asociación de ideas para impulsar la imbecilidad de quienes son tus lectores a los cuales vos les tendrías que tener una cierta gratitud aunque sean menos que antes porque son los que te ayudaron a cimentar el brutal poder que tenés ahora este recorrido que hace encapuchados de Gils Carbó para llegar al fiscal Félix Crow que por supuesto vale muchísimo más que Mañeto y los Aguier atados como un hato de algo que comprase en la feria porque ya esto es algo desquiciante ellos huyen siempre hacia otra mentira no huyen hacia la verdad no les da vergüenza haber dicho que Maldonado murió el 21 de julio no el mismo día que tienen que poner al fin la cuenta no era la sangre de Santiago Maldonado no era Santiago Maldonado no murió Santiago Maldonado allí no era lo que estuvimos diciendo durante 20 o 30 días no era lo que dijo Patricia Bullrich en el congreso pero esperen un poquitito ¿saben cuál era de verdad? porque tampoco era la de Entre Ríos tampoco era la de las cámaras tampoco era lo del camionero tampoco era lo de Osorno no 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 ahora les vamos a contar la aposta y la aposta ahora es que Santiago Maldonado ha pasado la clandestinidad la clandestinidad Gracias por ver el video.